Yo quería hablar del tema Venezuela con alguien experto en materia de relaciones exteriores, alguien que ha pasado por la Cancillería, que fue embajador argentino, nada menos que en China, entre otros destinos, y es el embajador Diego Guelar, a quien tengo en línea de teléfono. Diego, Hugo Grimaldi, buen día, ¿cómo le va? ¿Qué tal, Hugo? Buen día. Bueno, quería conocer un poco su opinión sobre esto que se ha conocido de Venezuela con un montón de aristas que por ahí tienen que ver terceros países como Brasil, como España, aún la Argentina, al haber pedido el otro día que se lo condene internacionalmente a Maduro. No sé si usted ve todo esto como un armado de parte de alguien o si son las cosas naturales de la diplomacia. No, no, yo creo que todo lo que está pasando en Venezuela es una tragedia, sin lugar a dudas, es hoy el país que ha expulsado más conciudadanos en el mundo. Estamos hablando de 8 millones y medio de venezolanos que han tenido que dejar Venezuela y hoy el cálculo es que aproximadamente 2.000 lo hacen por día. Esto es un proceso que durante muchos años, 25 años, se discutió si era legítimo o no. La opinión pública estaba dividida, había gente que decía que no, que era un gobierno legítimo, que podía, hasta en algún momento el presidente Lula dijo que es un sistema desagradable, inventó una categoría de sistemas desagradables. Pero ya ese debate quedó atrás. Hoy no hay ninguna duda que es una dictadura que controla el poder ejecutivo, el legislativo y las fuerzas armadas sin ningún tipo de careta y salvo para un muy pequeño grupo de países autoritarios y totalitarios, está muy claro que en la comunidad internacional democrática estamos, dice llanamente, frente a una dictadura. Acá no hay medias tintas. ¿Y Brasil, México y Colombia están ahí en medias tintas o ya se están definiendo? No, yo creo que el caso de Brasil es muy claro, que hizo un intento de mediación que me pareció bien que hiciera. Aclaro, yo creo que Brasil era el único país que mantenía vínculos con el gobierno y con la oposición como para poder ayudar a pactar una transición hasta el 10 de enero, que es la verdadera fecha de cambio de mando. Creo que lo intentó con cierta ingenuidad, pero con buena fe, hasta que se agotó. Es decir, hoy está en el punto más caliente del conflicto. Ahora recibió la orden de retirarse de la majada argentina y no la ha acatado. Con lo cual, hoy si hay punto de conflicto con la comunidad internacional, probablemente Brasil tenga el más alto. Así que en este momento ya las medias tintas no les funcionan tampoco a Brasil. ¿Por qué? Por la tozudez de este dictador, que por supuesto no ha querido negociar absolutamente nada. Y bueno, ha definido y empujado a que Brasil adopte la posición que finalmente no podía ser de otra manera. Brasil, más allá de que a los que le gusten o no le guste el gobierno de Lula, es un país democrático, con plena vigencia de sus instituciones, y por lo tanto no podía estar de otro lado que del lado donde está. Embajador, uno a Brasil, a la burocracia de Itamaraty, la tiene desde siempre como la gran conductora de la política exterior. Aquí en la Argentina nunca se ha dado esto en la Cancillería, porque generalmente hay improntas personales de los presidentes. Y en este momento la Cancillería Argentina parece como divorciada de todo, que va por otro camino. Juega en contra de eso evidentemente, ¿no? Bueno, hoy hay una Cancillería muy débil, sin lugar a dudas. Tiene intervención del presidente directamente, de Karina Milley, le han nombrado un nuevo secretario de culto y civilización, así se llama, en un rol extraño. Bueno, toda la parte comercial ha pasado a la Secretaría General de Karina Milley. Realmente hoy estamos con una Cancillería muy débil. Ahora, ¿la inserción argentina en el mundo queda totalmente resentida de esa manera? No ayuda, sin lugar a dudas, en un país periférico como es la Argentina, lejos de los grandes flujos, con temas históricos de aislamiento y de falta de credibilidad, recuperar la inserción internacional, volver al mundo, que es una de las banderas que el presidente Milley representa, necesita una Cancillería muy empoderada y muy fuerte. Y con respecto a cómo se juega el presidente Milley por Donald Trump, supongamos que finalmente sea Tamala Harris la próxima presidenta, ¿esas cosas se facturan después? Se facturan hoy y mañana. Recordemos que hoy la administración es demócrata. Claro, claro. Y es hasta enero. Me dice, es muy importante para Argentina. Yo creo que esto no debe ocurrir y además, si gana el presidente Trump, no esperemos un cambio sustancial. La Argentina no es una prioridad norteamericana, hay que entenderla, no lo digo en quejas. O sea, siempre con Estados Unidos hay las dos posiciones, hay unos que dicen que está mal porque no nos da bola, y otros que si nos da bola, ahí está el imperialismo interviniendo. Entonces, no, Estados Unidos tiene una prioridad que está muy clara para cualquier observador inteligente, tiene que entender que Argentina no es su prioridad. Y esto vale tanto para Kamala Harris mañana como para Donald Trump. Claro. Y con respecto a China, me refiero a Argentina, del otro lado de la mesa de China, las cosas que usted conoce, esa muy pero muy bien, porque tuvo varios años allí, ¿cómo le parece que funciona? Yo creo que tanto Argentina como Brasil, como Chile, como Uruguay, todas nuestras regiones estamos en el mapa. No somos una prioridad, pero estamos muy en el mapa porque somos proveedores muy importantes de materias primas que China no tiene autoabastecimiento y los necesita. Estamos hablando del cobre de Chile, minerales de Brasil, la soja de Argentina, de Brasil, de Paraguay, de Uruguay, la carne, que si somos proveedores de algo para un país con 1.400 millones de habitantes, el abastecimiento alimenticio, mineral, energético, es muy importante. Entonces, estamos en la agenda. Y eso es muy importante porque es un mercado hoy que es muy demandante, mucho más demandante que Estados Unidos o que Europa, que son nuestras referencias culturales, de pertenencia, sin ninguna duda. Nosotros no tenemos puntos en común ni con la filosofía oriental ni con el sistema comunista. Pero tenemos un mercado extraordinario que nos tiene ubicados, ya hay una cantidad de barcos y aviones que van y vienen con productos argentinos, brasileros, uruguayos, paraguayos, y menciono a Paraguay, piensa que Paraguay no tiene relaciones diplomáticas con China continental, las tiene con Taiwán, y, sin embargo, la mayoría de su soja y de su carne va al continente a través de intermediarios de Taiwán. Por eso le incluyo, inclusive a Paraguay. Esta situación regional hace que el mercado chino sea un mercado muy importante para toda nuestra región. Y ya que estamos haciendo así un foco en este ajedrez mundial, está el convenio con la Unión Europea. No sé usted si lo ve avanzando o si finalmente eso quedará todavía por algunos años más. A mí me tocó ser el primer negociador de este acuerdo cuando fui embajador en la Unión Europea. Ha llevado demasiado tiempo, creo que hemos manejado históricamente mal la negociación y cuando estábamos a punto de cerrarla, finalmente se alinearon los planetas y estábamos realmente muy cerca de cerrarlo, viene esta ola nacionalista, proteccionista, de ultraderecha en Europa que traba, al menos momentáneamente, yo creo que hoy en el corto plazo es imposible, no por falta de voluntad ni de unidad de nuestra región, que finalmente la alcanzamos en este tema, sino porque hay una situación política en Europa que privilegia hoy cerrar las fronteras para personas y para productos. En esta coyuntura es muy difícil, creo que hay que mantener la idea viva, que no se descarte, pero vamos a tener que esperar desgraciadamente una situación política más favorable. Bueno, ya que hablamos de Europa le hago la última y lo relacionamos con Venezuela también. El tema España ahora recibe a González Urrutia. Dicen que por mediación de José Luis Rodríguez Zapatero del PSOE en línea con lo que es el gobierno actual, pero mucho más a la izquierda por decirlo así groseramente. Todo eso en relación a la Argentina de Milay, ¿cómo lo observa usted? Bueno, yo creo que todavía falta que se defina qué significa este asilo. Es decir, si este asilo es un apoyo al presidente electo que estaba aislado, no podía moverse y estaba por ser detenido en la línea de mínima o asesinado y que él pueda moverse y pueda ir en este mes a la Asamblea General de Naciones Unidas, a la OEA, a distintos países para activar la solidaridad internacional, en cuyo caso hay que decirle gracias a España. Pero esto, a mi juicio, hoy no está claro. Espero que se defina. Creo que en esta semana hay una sesión del Parlamento Español que tiene como objeto la iniciativa de diputados españoles de reconocer a Edmundo González Urrutia como el presidente legítimo de Venezuela. Esto es un dato muy importante para definir si este asilo fue un favor al régimen de Maduro o un favor o un servicio o solidaridad con la Venezuela democrática. Claro, dependerá del juego que González Urrutia tenga allí para moverse o para quedarse callado. Hasta ahora España estaba más cerca de Maduro que de la oposición democrática. Es decir, en este momento falta definirlo. Por eso yo marco esta expectativa. Espero que efectivamente esta decisión sea coronada con esta, no solamente con esta decisión sino con una militancia activa española para que defina también la Unión Europea. La Unión Europea todavía tiene el viejo discurso para mi juicio y para la inmensa mayoría de la propia audiencia que nos está escuchando de seguir reclamando las actas. Las actas estaban hace más de un mes en el momento de la elección y no se han mostrado. Hoy seguir diciendo no sabemos qué pasó muestren las actas que prueben que Maduro ganó es casi un ridículo es un chiste de mal gusto pero todavía la Unión Europea está en esa posición. Bueno, Chimpaña reconoce que este asilo es el apoyo a las nuevas autoridades y milita claramente una decisión europea en la cual sobre los temas latinoamericanos tiene mucho peso la opinión española bueno, sin lugar a dudas estamos hablando de un escenario que al juicio sería positivo. Veremos en los próximos días cómo esto evoluciona. Embajador, muchas gracias por la charla sobre todo este último punto que me parece muy pero muy importante su reflexión. Un gran abrazo hasta la próxima. A su disposición hasta pronto. Hablábamos con Diego Guelar fue embajador argentino en China un hombre que conoce de diplomacia muchísimo con mucho vuelo diplomático es verdad y sobre este final ¿no es cierto? ¿Qué va a hacer González Urrutia en España? ¿Le aceptaron la extradición para que de esa manera lo puedan mantener callado allí? De algún modo lo que dice hoy Cantelmi en Clarín como comenzamos el programa o realmente España y la Unión Europea le van a dar juego para que él desde España o moviéndose pueda tratar de cambiar la realidad de Venezuela. Bueno tema central del día.